Bienvenidos una vez más a Crochet a Pasitos. Continuamos sumando profesiones a nuestra colección y ahora realizaremos al traje de marinero. Para realizar este trabajo debes tener hecho ya el cuerpo base. Si no lo tienes aún, ahí te dejo el enlace. El traje de marinero tiene cuatro partes, los zapatos, pantalones, la chaqueta o saco y el sombrero. Y trabajaremos en este video cada uno de ellos. Aquí también te dejo la lista de materiales que necesitarás para poder hacer ese trabajo. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Vamos a hacer los pantalones. Recuerda que estamos utilizando un hilo delgado. Y para los pantalones vamos a utilizar también un gancho de 3 milímetros. Y con esto vamos a montar 23 cadenas. Las cadenas deben ser bastante sueltitas. Una vez hecho esto, vamos a medir si es lo que necesitamos para nuestro muñeco. Debe estar anchito en la pierna. No debe estar muy ajustado. Ahí está. Si necesitan más cadenas, ustedes pueden aumentar sin problema. Una vez hecho esto, vamos a girar las cadenitas y nos vamos al siguiente punto, al segundo. Y empezamos a montar puntos bajos en cada uno. Y así avanzamos en nuestra primera fila montando 22 puntos bajos. Y debemos hacerlo hasta el final. Una vez hecho esto, vamos a girarlo de esta manera. Vean. Esto vamos a poner aquí. El hilo para afuera. Ahí está. Agarramos el primer punto. Y lo pasamos con un punto deslizado para unirlo. Hacemos una cadenita. Y estamos ahora a la segunda fila. Vamos a agarrar el hilo desde arriba. Vean. Así. Cubriendo desde arriba. Ahí está. Y así debemos ir avanzando cada punto bajo. Desde arriba siempre tomando el hilo. Al agarrar el hilo de esta manera, nos permite de que nuestro tejido no salga de manera muy inclinada. Enlace desde la segunda fila hasta la 25. Vamos a hacer puntos bajos también, manteniendo los 22 puntos. Vean aquí como ya avancé. Y tenemos las dos piernas. Y vamos a trabajar en la pierna izquierda. Vean como está esto que no está demasiado inclinado. Ahora vamos a ocultar también estos hilos. Entonces, vamos por este lado primero. Buscamos el punto de delante. Pasamos por ahí y retrocedemos atrás. De esta manera. Y ya hemos ocultado este inicio. Vamos a jalar fuertemente. Y en la parte de adentro lo aseguramos. Y de la misma manera vamos a ir al punto de delante. Lo vamos a jalar y retrocedemos. Y ya con esto, en la parte de adentro lo vamos a asegurar. Ahí está. Una vez hecho esto, vamos a unir ambas piernas. Aquí está el punto de inicio. Ahí está. Contamos. Uno, dos, tres. Y en el cuarto punto es donde vamos a unir. Ahí hacemos un punto deslizado. Ahí está. Con esto hacemos una cadena para subir a la fila. Y empezamos a rodear cada pierna. Y en total debemos hacer cuarenta y cuatro puntos. Veintidós puntos de cada pierna. Así es que desde la fila número veintisiete hasta la fila número veintinueve vamos a avanzar con los cuarenta y cuatro puntos. Ya estamos entrando en la siguiente fila. Ahora vamos a hacer las disminuciones en los costados. Entramos a la fila número treinta. Y hacemos nueve puntos bajos. Ahí está. Esto para llegar a un costado. Listo. Y ahora hacemos una disminución. Luego seguiremos avanzando con veintidós puntos bajos para la parte del frente. Y luego otra disminución en el costado. Para terminar haremos nueve puntos bajos para volver al inicio. Así en total haremos cuarenta y dos puntos. En la fila número treinta y uno vamos a mantener esos cuarenta y dos puntos. En la fila número treinta y dos haremos otra vez las disminuciones. Nueve puntos bajos, una disminución, veinte puntos bajos, una disminución y nueve puntos bajos para terminar. En la fila número treinta y tres vamos a mantener esos cuarenta puntos. Y ya en la fila número treinta y cuatro haremos ocho puntos bajos, una disminución, veintidós puntos bajos, una disminución y ocho puntos bajos. Haciendo un total de treinta y ocho puntos. En la fila número treinta y cinco seguimos disminuyendo. Empezando con ocho puntos bajos, una disminución, veinte puntos bajos, una disminución y ocho puntos bajos más. Haciendo un total de treinta y seis puntos. Y de esta manera hemos terminado ya el pantalón, vean aquí cómo está, cómo nos ha quedado, que esa costura se oculta en la parte del centro. Este hilito lo vamos a cortar y lo vamos a cerrar y con eso ya habremos terminado. Ahora vamos a revisar el saco o chaqueta. Ya saben, seguimos utilizando el hilo delgado y nos cambiamos a un crochet de 2.5. Con esto vamos a montar cuarenta y siete cadenas. Las cadenas deben ser bastante sueltas. Y vamos a probar aquí y en la parte donde está el pantalón, aquí más o menos en las caderas, debe estar cabal, vean. Para que en la parte de encima sea cruzado. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Aumentamos dos cadenitas más para empezar la primera fila. Giramos esto y en la tercera cadena hacemos puntos altos. Ahí vamos con el primero. Ahora el segundo. Y debemos montar un punto alto en cada cadenita. Y de esta manera vamos a llegar hasta el final. Con cuarenta y siete puntos altos. Ahí está. Cuando hayamos terminado esta primera fila, para avanzar en la siguiente debemos hacer dos cadenitas. Giramos y empezamos la segunda fila. Y es así que desde la fila número uno hasta la fila número ocho. Vamos a mantener cuarenta y siete puntos altos en cada fila. Y esto va a determinar el largo de nuestro saco. Vean aquí como ya está. Y si desean agregar un poco más de largo, simplemente deben agregar una fila. Vamos a medir a nuestro muñeco. A ver hasta dónde es este largo. Que es más o menos aquí. Ahí está. Vean aquí como está cerrando. Vean que está cruzando así. Y ahora vamos a hacer la parte delantera. Se me fue un hito. Ahí está. Subimos con dos cadenitas. Para empezar la parte del frente. Y en la primera fila vamos a montar diez puntos altos. Ahí vamos con el tercero. El cuarto. El quinto. Y así sucesivamente vamos a hacer diez puntos altos en esta fila. Y vamos a llegar hasta la fila número tres. Manteniendo esos diez puntos altos en cada fila. Recuerden, cuando hayamos hecho los diez, subimos con dos cadenitas a la siguiente fila. Vean aquí como ya avancé las tres filas. Ahora vamos a hacer dos cadenitas y entramos a la siguiente, a la cuarta fila. Y desde la fila cuatro hasta la fila seis, es decir, tres filas más, vamos a hacer solamente siete puntos altos. Vean aquí como ya hemos terminado esta parte. Y lo vamos a acomodar a nuestro muñeco. Y es así que se va a formar la parte del cuello. Ahí está. Entonces lo que debemos hacer es repetir todas estas filas en esta parte. Vean aquí como ya hemos hecho. Ahora nos falta hacer la espalda. Pero para eso vamos a dejar un espacio de cuatro puntos para el brazo. Y empezamos en el medio la espalda. Contamos un, dos, tres, cuatro. Y en la quinta hacemos, empezamos la espalda. Para la espalda haremos tres filas de diecinueve puntos altos. Vean aquí como ya está. Ahí está. Ya hemos hecho todo esto. Vamos a hacer el cuello. Vamos a cerrar así. Y esto vamos a coserlo aquí. Ahí. Luego de haber cosido. Vean aquí como ya está. Vamos a hacer el cuello. Y para el cuello vamos a utilizar un crochet de dos milímetros. Entonces vamos a tomar aquí, desde esta esquina, un punto más allá. Ahí. Y de la misma manera vamos a llegar al otro lado, al mismo lugar. Vamos a hacer tres filas. Y en cada fila vamos a hacer veintidós puntos bajos. Es posible que te salga menos o un poquito más, dependiendo de cuán cercano o alejado tomes los puntos. Pero como debe ser un cuello cerrado, es mejor que te quede veintidós o quizás uno o dos menos. Ahí está. Miren ahí como hemos levantado los puntos. Y con esto giramos. Y avanzamos hasta la tercera fila. Manteniendo esos puntos bajos. Ahí está. Ya tenemos el cuello hecho. Y listo. Vamos a cortar este hilo. Y luego ya lo vamos a ocultar. Ahora vamos a hacer las mangas. Para esto nos cambiamos de crochet a uno de 2.5. Y tomamos desde aquí. Ahí. Hacemos una cadenita. Ahí está. Y empezamos los puntos. Para la manga debemos tomar veintiún puntos en cada fila. Y vamos a avanzar desde la fila 1 hasta la fila número 20. Manteniendo esos veintiún puntos. Vean aquí como ya está nuestro saquito. Ahí está el largo. Vean aquí como está el cuello cerrando. Ahí está. Y ahora vamos a hacer los botoncitos. Que es con un hilo dorado o mostaza. Ahí está. Vamos a pasar por aquí. Y en el lado del lugar de donde sale. Pasamos así. Y vamos a enrollar el hilo cinco veces. A la aguja. Con esto jalamos. Ahí está. Y volvemos al lugar. Ahí al lado. Para que forme esto. Y así vamos a ir formando varios botoncitos en nuestra chaqueta o saquito Ahí está Esto va a cerrar aquí y el cuello se va a poner así Ahora vamos a hacer los bolsillos del frente y es bastante sencilla Solo debemos montar 5 cadenitas y hacer puntos bajos hasta la fila número 5 Y también le agregamos su botoncito y lo vamos a colar aquí Pueden coserlo o pegarlo Y en ambos lados tendrá el saco los bolsillos Ahora vamos a trabajar el sombrero Y para esto en la primera fila vamos a montar un anillo mágico de 6 puntos bajos En la segunda fila haremos un aumento en cada punto Es decir, haremos 6 aumentos Y al finalizar esta fila tendremos 12 puntos En la fila número 3 haremos un punto bajo y un aumento Esto vamos a repetir 6 veces Y al finalizar esta fila tendremos 18 puntos En la fila número 4 haremos un punto bajo, un aumento Y luego haremos 2 puntos bajos y un aumento Estos 2 vamos a repetirlo 5 veces Y terminaremos con un punto bajo Cuando contemos los puntos tendremos 24 En la fila número 5 haremos 3 puntos bajos y un aumento Esto vamos a repetir 6 veces Y al finalizar esta fila tendremos 30 puntos En la fila número 6 haremos 2 puntos bajos Un aumento, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento Repitiendo estos 2 5 veces Y terminamos con 2 puntos bajos Al finalizar esta fila tendremos 36 puntos En la fila número 7 haremos 5 puntos bajos, un aumento Repetimos estos 2 6 veces y tendremos 42 puntos hechos Seguimos avanzando en la fila número 8 Haremos 3 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos y un aumento Repitiendo estos 2 5 veces Y terminamos esta fila con 3 puntos bajos Haciendo un total de 48 puntos Y terminamos el 1 de 48 puntos bajos, un aumento En la fila número 9 haremos 7 puntos bajos, un aumento y esto repetimos 6 veces Y tendremos 54 puntos bajos, un aumento y esto repetimos 6 veces empezaremos con 4 puntos bajos un aumento seguimos con 8 puntos bajos un aumento esto vamos a repetir 5 veces y luego terminamos con 4 puntos bajos al finalizar esta fila tendremos 60 puntos en la fila número 11 haremos 9 puntos bajos y un aumento esto vamos a repetirlo 6 veces y tendremos 66 puntos hechos en la fila número 12 vamos a tomar el hilo de adentro de cada punto y en cada punto vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al número 24 vean aquí como ya avancé los 24 puntos bajos y ahora haremos puntos medio altos 20 puntos medio altos es decir tomamos lazada y luego pasamos todo y ahí está siempre tomando el hilo de adentro una vez hecho eso seguiremos avanzando con 22 puntos bajos para finalizar esta fila vean aquí como ya avancé y también marque el inicio y el final de los puntos medio altos con unos alfileres ahí está entonces todo ese bloque es puntos medio altos entramos a la fila número 13 y haremos nueve puntos y una disminución que significa esto que vamos a avanzar los puntos que hayan en la fila anterior es decir cuando haya puntos bajos hacemos puntos bajos pero si entramos a la parte donde están los puntos medio altos hacemos con puntos medio altos y Amén. Amén. Entramos a la fila número 14. En esta fila vamos a hacer 4 puntos, 1 disminución, 8 puntos, 1 disminución, los últimos 2 repetimos 5 veces y luego haremos 4 puntos. Al final nos debe quedar 54 puntos. Ya sabes, respetando los puntos que nos dice la anterior fila. Puntos bajos con puntos bajos y puntos medio altos con puntos medio altos. En la fila número 15 haremos 19 puntos bajos, 16 puntos medio altos y 19 puntos bajos. Es decir, mantenemos en los bloques con puntos medio altos. Con esto vamos a cortar el hilo y lo vamos a coser. Buscamos el segundo punto de adelante, pasamos por ahí, retrocedemos y entramos al lugar de donde sale el hilo. Con esto hemos asegurado ya nuestro hilo. Con el color de hilo negro vamos a empezar la fila número 16. Y desde esta fila hasta la fila número 19 vamos a mantener 54 puntos con puntos bajos en cada fila. Vean aquí como ya hemos hecho el cambio de color, ahí está, esto, vamos a cerrarlo. Y desde aquí vamos a contar 19 puntos. Tomamos el hilo de afuera, este, vamos a pasar por aquí, ahí está, hacemos una cadenita y empezamos. Haremos dos puntos deslizados, ahí está el primero y ahora el segundo, tomando siempre el hilo de afuera. Luego haremos un aumento y dos puntos bajos, repetiremos esto seis veces, siempre tomando el hilo de afuera. Miren aquí como ya avancé, ahí está, y ahora nos toca hacer dos puntos deslizados. Listo. Con esto nos vamos a dar la vuelta, así, y este hilo lo vamos a llevar para atrás, así. Y en vez de empezar en el primer punto, aquí vamos a hacerlo en el segundo. Y haremos dos puntos deslizados, ahí va el primero y ahora el segundo. Luego avanzaremos con puntos bajos hasta llegar al otro extremo, pero no terminaremos los últimos cuatro puntos. Ahí está, ya hemos llegado, si contamos están los cuatro puntos antes de llegar a terminar la fila. Hacemos dos puntos deslizados, listo, y giramos para entrar a la siguiente fila. En vez de empezar en el primer punto, empezamos en el segundo y lo haremos con dos puntos deslizados. Y completaremos con puntos bajos hasta llegar al otro extremo con cuatro puntos sin terminar. Ahí está, ya llegamos, y ahí están los cuatro puntos. Y aquí haremos puntos deslizados, ahí primero, segundo, y seguiremos completando los puntos deslizados, rodeando todo el sombrero, tomando el hilo de afuera. Van a hacer con puntos sueltos para que esto no lo ajuste. Ahí está, esto lo vamos a hacer hasta llegar a aquí. Miren aquí como ya hemos llegado, con esto vamos a cortar el hilo, y con la ayuda de una aguja lo vamos a cerrar. Buscamos el punto siguiente, retrocedemos, y ya tenemos listo el sombrerito. Con esto ocultamos aquí adentro, y ya está. Vean aquí como quedó ya nuestro sombrero. Ahora vamos a hacer el adornito de la parte de encima. Para esto, con un hilo dorado o mostaza, vamos a montar varias cadenitas. Ahí está. Las suficientes para que rodeen todo el sombrero. Hasta ahí. Y en cada cadenita vamos a montar puntos bajos. Vamos a avanzar esto hasta llegar al otro extremo. Y esto lo vamos a colar aquí, lo pueden coser o lo pueden colar. Ahora haremos los zapatos. Para los zapatos vamos a utilizar un hilo grueso y el crochet de 2.5. Montaremos nueve cadenas. Ahí está. Y en la cadena número 7 es donde empezamos. Y en la primera fila haremos 6 puntos medio altos. Es decir, lazada y pasamos todo. Esto hasta completar los primeros 6 puntos medio altos. Ahí está. Ahora haremos 3 puntos medio altos en un solo punto. Ahí vamos con el primero, el segundo y el tercero. Todos en un solo punto. Luego giramos y haremos 5 puntos medio altos. Luego giramos y haremos 5 puntos medio altos. Y vamos con el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y ahora el último. Y en el último punto haremos un aumento con puntos medio altos. Hasta aquí contabilizaremos 16 puntos. Entramos a la fila número 2 y vamos a tomar desde aquí. Allí. Haremos un aumento. Luego haremos 4 puntos medio altos. Seguimos con 5 aumentos de manera continua y 4 puntos medio altos. Al finalizar tendremos que hacer 2 aumentos más. Terminando esta fila debemos tener 24 puntos hechos. Vean aquí como ya avancé y ahora tomaremos el hilo de adentro. Ahí está. En cada uno de ellos haremos un punto bajo. Y en la fila número 3 tendremos 24 puntos hechos. Seguiremos avanzando la fila 4 y 5. Vamos a mantener esos 24 puntos con puntos bajos. Vean aquí como ya avancé. Ahí está. En la fila número 6 haremos 6 puntos bajos, 6 disminuciones seguidas, 7 puntos bajos. Y al finalizar esta fila tendremos 18 puntos hechos. En la fila número 7 haremos 6 puntos bajos, 2 disminuciones y 8 puntos bajos. Al finalizar contabilizaremos 16 puntos. Y con esto hemos terminado el zapatito. Vamos a cortar esto. Ahí está. Y lo cosemos como ya sabemos. Buscamos el segundo punto de adelante. Pasamos por ahí. Retrocedemos. Ahí. Y con esto ya podemos ocultar el hilo. Y de esta manera hemos completado todas las prendas de vestir de nuestro marinero. Si te ha gustado hasta aquí dale un like a este video y compártelo con tus amigos y amigas. No olvides comentarme qué te ha parecido y qué otra profesión te gustaría agregar a nuestra colección. Si no te has suscrito todavía, suscríbete y activa esa campanita de notificaciones para saber cuándo llega la siguiente profesión. Y visita también nuestras redes sociales. Es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente crochet a pasitos. ¡Gracias! ¡Gracias!